Buenas tardes para todos y todas. Catalina, bienvenida, es un placer tenerte en este espacio. Quiero también agradecer a Francesca por tener la oportunidad de presentarte y que tú hayas muy cordialmente aceptado esta invitación. Entonces, con Francesca vamos a hacer una pequeña actividad antes de iniciar. Francesca, te doy la palabra. Bueno, Catalina Villegas, que es una gran escritora y una persona a la que admiro por su ternura, su inteligencia, su belleza, su profesionalismo en todo. Está pasando en estos momentos por algo difícil y, bueno, queremos primero hacer, voy a hacer este pequeño rengloncito de oración y luego un minuto de silencio por el padre de Catalina que ha nacido para el cielo. Los ojos puestos en el Señor, a ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Están los ojos fijos en ti, Señor. Así nuestros ojos fijos en ti, Señor, nuestro Dios, hasta que te compadezcas de nosotros, ten piedad, Señor. Entonces los invito a hacer un minuto de silencio por la pérdida del padre de Catalina. Gracias. 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 Amén. Gracias, Francesca. Bueno, a ti ya, pues, no se presenta a esta invitada tan especial que tenemos hoy, Luz Marina. Claro que sí. Bueno, Catalina, como te comentaba, mil gracias por acercar esta invitación. Quisiera a continuación leer tu biografía que nos enviaste. Catalina es ingeniera física y divulgadora científica, nacida en Manizales en 1985. En 2002 obtuvo el primer puesto categoría juvenil en el concurso nacional, primer premio de poesía San Juan de la Cruz, organizado por la Universidad de Salamanca con su nocturno Noche Infinita. En 2019 obtuvo uno de los cinco primeros puestos del concurso nacional de poesía, La Palabra, Espejo, Sonora. La he convocado por la Casa de Poesía Silva con su poema Tíctico del Espejo. Reside actualmente en Montreal. Algunos de sus poemas han aparecido en la revista Alep. Parte opcional, en ratos libres, se dedica a la parte de ilustración, pintura, collage y origán. Catalina, muchísimas gracias, bienvenida y te dejo con nuestros invitados. Nuestros invitados, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Damos inicio. Gracias. Muchas gracias, Luz Marina. Muchas gracias, Francesca, por el minuto de silencio. No me lo esperaba y lo acojo en todo mi corazón. Me parece que estar aquí con ustedes es también una manera de recordar a mi papá, que fue también por él que yo llegué al camino de la poesía. Entonces, pues me conmueve mucho. Muchas gracias. Gracias. Y gracias por estar aquí, por compartir este rincón de la poesía este jueves al mediodía. Pues es un gusto. Gracias por la presentación. Yo les cuento que, pues yo escribo poesía de manera muy irregular, muy de vez en cuando. Hay temporadas en las que escribo de pronto tres en un mes y a veces hay meses enteros que pasan sin que yo escriba poesía. Y pues lo de los concursos me recuerda mucho a mi papá porque siempre era él que me alentaba a concursar. Y entonces no era que yo necesariamente tuviera ya un poema listo que pudiera adecuarse al concurso, sino que él me decía, mira, piénsalo, escríbelo, yo sé que tú eres capaz. Y yo no le hacía caso y como que no le paraba muchas bolas y hasta que el último día siempre ella casi que enojado me decía, pero siéntate y escríbelo, no importa. Entonces, sí, obtuve esos reconocimientos en gran parte gracias a él porque si él no me hubiera presionado, no me hubiera tal vez como animado, yo creo que no los habría logrado. Porque normalmente escribo es cuando me llega, no suele ser como para participar. Entonces, creo que eso me ha demostrado que también puede uno a veces escribir. Si se esfuerza, si se lo propone, no necesariamente es algo que lo secuestra a uno, como siempre había pensado yo, sino que puede uno hacer como ese ejercicio. Eso me pasó con el de Noche Infinita, cuando tenía 17 años. Y el del Espejo sí era uno que yo tenía, de hecho lo escribí por esa misma época. Y cuando lo mandé al concurso pensé, como no, este poema a mí casi no me gusta, pero bueno, igual lo voy a mandar. Y pues me sorprendí, me sorprendí de que lo hubieran escogido. Yo pues en mis poemas, a pesar de que estudié una carrera científica, no son en realidad tan, no están tan relacionados con la ciencia. Hay a veces algunos guiños, como algunas palabras o algunas nociones, pero son un poco lejanas. No es que estén tan relacionados directamente con la ciencia, pero de pronto algunos de los que les lea tendrán como esa especie de toque, alguna palabra, palabras como fotones o palabras como electrones. Pero todavía no me he dedicado como tal a escribir ese tipo de poemas. Creo que sí escribí uno a los agujeros negros, pero ese lo escribí cuando era pues como muy chiquita. Por ahí lo tengo, pero no lo preparé para acá. Entonces quiero leerles el del premio de la Casa de Poesía, que se llama Tríptico del Espejo. Aquí está. Perdón, que yo aquí lo marqué con la banderita y no me sale ese, me sale otro. Ya, Tríptico del Espejo. Primero, siempre sucede cuando llego al espejo que alguien ya se adelantó. Esperé entre las sombras mientras todos dormían y nuevamente otros ojos insomnios me asaltaron. Imposible burlar tan asediante vigilancia. Y el espejo fue ventana inmutable cuando nadie se asomaba, relámpago en suspenso, amnésico profeta, como esperando un bostezo del tiempo. Tres, álgebra del espejo. El espejo y yo somos inversamente proporcionales. Para multiplicarme tuve que dividirlo. Y el que yo sí escribí para ese concurso, pensando como si voy a hacer el ejercicio, voy a escribir algo para la temática del espejo, es este que voy a leer, pero pues ese no fue el que quedó. Y este sí me gusta. Se llama Spiegel im Spiegel. Y ese es un título en alemán que tomé de una melodía de Arbopar, que tiene ese mismo nombre, y traduce espejo en el espejo. Cuando escuché por primera vez esa, pues no sé si es una sinfonía, una melodía, a mí pues me conmovió muchísimo, me gustó demasiado, y creo que de ahí surgió la inspiración para el poema. No ha de ponerse un espejo frente a otro. No, no debemos permitirle el vértigo de ser frontera de un abismo sin rostro. La nada y el infinito en azarosa simetría. No podemos poner un espejo frente a otro y dejarlos atrapados en el eterno conjuro de un palíndromo de espectros. Luego, la luz olvida su sentido y se corre el riesgo de duplicar este universo en su fuga de fotones, o de regresar al origen donde nacemos siendo viejos y estas letras desaparecen del papel. Y entonces seguiré. Ahora que les hablaba pues de mi niñez con la poesía, yo pasé mi niñez en Armenia, y en esa ciudad de mi infancia ya la poesía estuvo, fue como a cargo de mi madre. Ella era la que me llevaba a unos encuentros poéticos que se hacían con frecuencia, no sé si era dos veces al mes o una vez al mes, pero allá estábamos siempre. Y en esos encuentros poéticos, pues yo era de las niñas chiquitas que leía poemas, pero en esa época estaba con mi mamá alimentándome como ese amor por la poesía. Y pues estuvimos viviendo en Armenia hasta el terremoto, el terremoto pues nos cambió, nos hizo regresar a Manizales, que es mi ciudad de origen. Y pues por eso les voy a leer dos poemas que hablan de Armenia, porque como que esa nostalgia por mi infancia suele estar presente en mi poesía. Se llama La Casa de Armenia. ¿A dónde se fue la casa con sus techos desvencijados y sus claraboyas de luz macilenta, sus canaletas donde circulaba la música de aguaceros torrenciales, las endijas de su piso donde mi mejilla sentía el viento, dónde está ahora el comején que yo guardaba como arena perfecta, o los huevitos de cucaracha en forma de monedero que yo coleccionaba? En sueños intento reconstruirla, regresar a sus libros amarillentos y carcomidos, ver mi rostro de niña en el amnésico espejo del vestíbulo. ¿Dónde está el patio con su luna hipnótica y sus guayabas olvidadas? ¿Dónde sus paredes palpitantes y sus cicatrices vegetales? ¿O los sonidos de la radio a la luz de velas y el calor de pebeteros? ¿A dónde se ha ido esa cocina de tomates madurando junto a la ventana y de arepas hechas en la madrugada? Y el otro se llama Tres recuerdos del terremoto. Las tragedias irónicas del terremoto nos llegan de labios de nuestra madre. Una amiga y su hija dormían juntas la siesta ese 25 de enero. Al descolgarse todo el cielo con su peso, cae la viga con macabra puntería del lado de la madre, dejando huérfana a la niña. Supimos también que no volveríamos a ver a nuestro gruñón vendedor de libros por catálogo. Y nos sentimos culpables de las burlas que hacíamos a propósito de su apellido. Los libros del círculo de lectores nos recuerdan irremediablemente al señor Bravo. Despidan de su puesto a un amigo de mi madre porque en los medios lo acusan de saquear whisky de un supermercado. En medio del caos, lo que él llevaba eran croquetas whiskas para sus dos gatos. Como las casas que cayeron y de las que sobrevive apenas algún ladrillo. Así sobreviven estas cortas líneas. Entonces, pues ya los que leeré son poemas que no se conectan ni llevan como la misma temática, sino que fueron los que, algunos de los que seleccioné acá para esta conversación. Y si quieren preguntar algo, comentar, intervenir, adelante háganlo para que yo no me sienta como aquí tan hablando sola, hablándole a una pantalla. Bueno, este es Sin Rostro. ¿Qué maquillaje se ponen los que se atragantaron con la palabra de Panduro? Los que enviaron la carta no leída, los que pensaron la carta no escrita, los que huraños dan tumbos entre la vara hunda, los que se rascan la cicatriz evitando que palidezca, y escupen vinagre, los que fermentan su orina y no pueden ya destilar una lágrima pura. Confesión Soy una bufona Nunca he usado sangre para escribir poesía, ni he arrancado la pluma de la agonía al pájaro agorero. Soy una bufona He llevado siempre abrigo, jamás salí purificada del agua. Los ríos escupen mi cuerpo como un bulto insípido Soy una bufona Jamás me he aferrado al abismo de un hombro para hacer cascada salina Falsa alarma Con un epígrafe de Gaston Bachelard Y las palabras van entre las espesuras del vocabulario Buscando nuevas malas compañías No siempre me llega el poema como un tímido destello de luz Brotando de una palabra que se oculta con otros tesoros en cajones a medio abrir A veces se me presenta como un malestar sordo en las entrañas Una arritmia cardíaca Un relámpago atascado en la garganta Que desvelándome me lleva del sueño al ensueño Y luego al papel Turbada, con mi pluma trémula Trazo estas palabras Y nada pasa No hubo poema Ni hubo nada Es que se lo escribí porque muchas veces me pasa que siento como Esa No sé cómo explicarlo Es como unas cosquillas Como algo que me impulsa a escribir Y siento que algo va a venir Que voy a escribir algo Que viene Y cuando ya me siento A veces es como Sentía la emoción poética Pero no la pude No la pude transcribir en palabras Y fue solamente como una falsa alarma Perdón Cata ¿Tienes un comentario acá de José Alfredo Ortiz Vanegas? Ah, gracias por leerlos Porque yo no tengo ahí Claro que sí ¿Crees que la poesía debe ser un ejercicio personal para sí mismo? ¿O crees en la poesía como una forma de comunicación? ¿Tiendes alguna de esas dos posturas? Pues yo creo que necesariamente Hay una comunicación entre el poeta y su poema Y el que la quiera compartir con el público Pues está como en todo su derecho Pero no creo que esté en su deber Está como transmitiéndoles a los demás Eso que él sintió O que ella sintió Pero el que lo lee Va a crear su propio poema Entonces También cuando uno lee lo que escribe Vuelve a tener como Una sensación poética Vuelve a tener una Una emoción diferente Uno se lee y a veces no se reconoce Entonces uno Pues está comunicándose de manera personal con el poema Pero Pero para mí No tiene por qué quedarse ahí Yo por ejemplo No he publicado nada Porque todavía no No sé Todavía no siento que tenga una obra suficientemente madura O tal vez coherente Algo que yo pueda decir Esto es un libro Esto tiene una temática Entonces por eso los he guardado mucho para mí Pero Pero también los comparto Como con esta Humildad de saber Que no siempre estoy tan contenta con ellos Pero me expresaron una emoción en ese momento No los leo tanto como si fueran míos Sino como que Yo los escribí Y lo veo como algo diferente Yo los escribí pero no necesariamente son míos Es como si fueran hijos no reconocidos Son mis hijos Pero Pero qué raros Qué raros son Qué raros se me antojan Por qué escribía yo así Por qué usaba esas palabras Ese de noche infinita Es un poema que está cargadísimo de adjetivos Que era la manera pues como así Super adornada Que yo utilizaba a los 17 años Y que preferiría no usar ahora Pero es mi poema Y pues ya salió a la luz Ya tuvo un premio Entonces pues yo lo comparto Pero pienso que ya el poema Es libre Ya salió de mí Es como un hijo Un hijo uno no escoge Cómo va a ser Y ya pues va a ser diferente Si hayamos querido que sea de otra manera Muchas gracias Cata Yo quiero preguntarle algo a Cata Claro Bueno Primero que Uno siempre como escritor Tiene este ejercicio Que tú dices Sobre Tener uno Sus libros en un invernadero En una especie de invernadero Mientras crecen Y maduran O haz de cuenta Que es uno Amasando el pan Con harto cariño Y la levadura Mientras suben Ese proceso de invernadero Lo viven todos los escritores Yo lo he vivido Así como lo estás viviendo tú Y solamente Tú misma te vas a dar cuenta Cuando ellos Se abren como una flor Cuando tú vuelves a mirarlos Con ojos nuevos Y dices Ah Aquí ya hay un libro Aquí ya tengo un libro Para publicar Y me alegra mucho Encontrar personas Que escriben tan bien Porque para mí Tú escribes muy bien Y que se toman el tiempo De pensar Y no se van a la ligera A publicar Como hace todo el mundo Porque en este momento Créeme que Todo el mundo Es poeta Todo el mundo Es poeta Entonces cuando Se toman esos espacios De reflexión Y de sabiduría Y de apreciación personal Sobre su propia poesía Pues ahí es donde Está la maduración Del asunto Y la belleza también Para mí Estarían perfectos En una publicación Mira Yo que los escucho De afuera Yo que los escucho de afuera Los escucho muy bien Esa era una parte La otra es Creo Dos estilos literarios En tu poesía Uno muy de Bukowski De Hattin Que ellos Encuentran la belleza En lo Digamos que En lo grotesco En lo burdo ¿Quién va a decir Que Que la desesperanza O que la sangre Va a ser Una palabra bonita En su poema Y ahí están Entonces por un lado Está esta corriente Que veo en tu poesía Y la otra Es una más dulce Más tierna Es una voz más Más de Más de la niña Más de la niña Más del mundo interior Y también es muy hermosa Porque está llena De De una Ternura Y de una Creatividad maravillosa Pues a mí no me quedan Si no puedes Felicitarte Y bueno Y seguir escuchando La charla Esto era lo que yo Pues esta es mi apreciación En este momento Sobre tu Ella poesía Catalina Te felicito Muchas gracias Francesca Gracias Sí Yo A veces Tengo estas dos Esas dos Inclinaciones Y es verdad En ambas Encuentro algo estético Voy a seguir Ahorita que dijiste flor Tengo justamente uno que seleccioné Que salió en la revista Aleph También es muy viejito Una flor Enigma del viento subterráneo De la entera música escondida Una pregunta Y luego un pétalo Perpetuamente danzando En la frontera del mineral Y la ceniza Irisado fractal Y tentación para la brisa cansada Diminuto capricho De un ángel lactante Inercia La lentitud De las hojas otoñales De las horas que se persiguen Las ventanas Y sus secretos en común Yo también Bajo la lluvia Que me abarca La tarde Inclina su cintura En los tejados Y en las manos De los niños Hambrientos de mariposas Parece que esperáramos Incluso las ventanas La última pincelada El rostro de mi madre Toma tu rostro entre tus manos Tu cabeza pesada como una luna Y ponla sobre el lecho Solo cuando duermes Tu rostro tiene vida propia Frente a ti Tan cerca que siento tu aliento Me detengo a observar tu piel Pequeños poros respirando Pecas con las que pude Haber imaginado constelaciones Para ayudarme a memorizarlas Arrugas que trazan El mapa invisible De tus gestos Como un origami desdoblado Te observo dormir Con residuos de maquillaje Con la línea de lápiz azul Que nunca me gustó Con la piel brillante Como madera de guitarra Y con un sutil bozo Que solo notará Quien te observe largamente Me pregunto Cuántas de esas células Serán completamente nuevas En unos años Células hijas Persistiendo en ser pecas Donde sus viejas madres Murieron Logrando que tu rostro Sea el mismo Aunque sea todo nuevo Pero más viejo Y cuando ya no estés ¿Cuántas de ellas Serán las últimas células hijas En enterarse De que no duermes? Yo también tenía poemas A mi papá Pero yo creo que esos No los voy a leer Porque de pronto Me pongo a llorar Ay, Cata Pues a esa pregunta También iba yo Pues les quería también Comentar a ellos Que en tu poesía No es algo así Que haya aparecido De la noche a la mañana También es un legado Que dejó tu padre en ti Que era Por los videos Que yo he visto Y por las poesías Que he escuchado Que han leído de él Y lo que tú has comentado Era también un gran poeta Nunca se apresuró A publicar Desafortunadamente Dejó toda su obra inédita Pero Quería preguntarte Por eso Si Que nos contaras Algo de tu padre Algo de tu niñez Si se puede No sé Catica Si 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 lo puedas Hacer También el amor A la ciencia A la física Pues no terminó La carrera Y siguió Como por su cuenta Pues como a tratar De hacer inventos De De encontrar Como soluciones De energías alternativas Se dedicó a estudiar Por su cuenta Todo ese Todo ese campo De Como del futurismo De De cambiar el mundo Sin Sin contaminarlo Y Pues era invitado A convenciones De inventores A exponer Pues sus proyectos Proyectos de Recolección De agua lluvia Cuando en esa época Todavía no se hablaba De eso Entonces pues era Como un precursor Él hablaba De la energía eólica También mucho antes De que Esto fuera Pues algo Algo actual Entonces Él Él investigó Mucho eso Pero De manera pues Muy personal Y la poesía Era algo Pues Que él sí hacía De manera mucho más Constante Y mucho más ácido A que yo Los poemas De él Son generalmente Largos Son casi siempre De dos páginas O más Poemas que siempre Tienen rima Y pues El día en el que yo nací Él escribió un poema Que hablaba De cómo El poema comienza Diciendo Esta es la noche Pequeña mía Y luego dice noche En varios idiomas Y entonces Tiene como ese Ese refrancito Al comienzo Y después Porque el poema No lo he podido encontrar Y me gustaría mucho Recuperarlo Pero el poema Hablaba de cómo Yo en la vida Iba a enfrentarme A muchas noches A noches oscuras Noches Pues A siagas Todos los problemas De la vida Entonces él En ese poema Como que A pesar de que yo Estaba recién nacida En vueltica Como toda frágil Él no quiso Que el poema Fuera solamente Palabras de ternura Sino una especie De De advertencia También Sobre el mundo Sobre todos los Pues Todos los inconvenientes Que uno Iba a tener Entonces Como Él siempre me leía Mucho ese poema Y A mí me llegaba Tanto ese poema Pues yo siento Que Él siempre me Esa semilla Esa semilla Por la poesía Y Él en Manizales Pues tenía Su círculo De amigos Como De tertulias Poéticas Publicaba En algunas Como algunos Folletos de poesía También En separatas Y Y se la pasó Pues como que Los últimos años Participando mucho En concursos Sobre todo En los de poesía Inédita Porque Él como que Pensaba Que era mucho Más grande El poder decir Tengo un premio A autopublicarse Solamente al final Fue que accedió Y ya me había dicho En los últimos Este último año En los últimos dos años Me dijo No ya Yo ya no Confío más En los concursos Ya mejor Publiquemos Y le dije Listo papi Vamos a publicar Pero pues Estando aquí lejos También lo de la pandemia Todo como que Yo lo dilaté No sé porque Pensé como que Todavía iba a poder Hacerlo más tarde Pero sí Y pues Es como La muestra De su sensibilidad Siempre Siempre escribía Escribía mucho Y él sí escribía Más sobre ciencia Él sí Muchísimo En sus poemas Gracias Cata Cata Acá también Tengo una pregunta De un invitado Cristian Rincón Dice Numeral 52 Citando tu poema ¿Qué buenas Malas compañías Te ha permitido La policía? Buenas y malas Compañías Pues Yo creo que No son malas Compañías Tal vez la única Mala compañía A veces es La soledad Pero la soledad No es tan mala La soledad es A veces la mejor De las compañías Yo veo que Que uno a veces Tal vez Encuentra poesía Que es la que le Enseñan en el colegio Cosas a veces Como muy Muy tradicionales Y pueden como Contaminarlo a uno Puede que de manera Un poco negativa Porque uno Al verlo Desde 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 la experiencia Académica Pues lo ve como si fuera Algo a seguir Como las reglas Que hay que Respetar a la poesía Yo lo digo Es por mi caso personal Y por Y por las clases De español que tuve Entonces El no haber tenido De pronto Otras Entre comillas Malas compañías O entre comillas De pronto Las buenas compañías Que son Poesía Que uno no Que uno no ve En el colegio Pues puede uno Como que De pronto Desanimarlo Desviarlo A mi como siempre Me ha gustado Jugar con las palabras Y tratar de Hacer cosas diferentes No necesariamente Poesía Pues para mi No era tan difícil En esa época Escribir con rima Escribir con métrica Pero Gente La gente que Pues haya tenido Ese tipo de profesores Como yo tuve Si se podría desanimar Y decir No la poesía Pues es como Tan encasillada Hay que tener Como esa Como esa camisa De fuerza Que yo creo Que eso puede desanimar Y para mi Esas serían como Las malas compañías Como el El Adherirse tanto A un canon Cuando uno ya Se libera de eso Y puede Conocer La poesía Desde tantas Otras maneras Pues Se da cuenta De que Va a encontrar Una con la que Pueda resonar Entonces Me parece Que es muy importante Buscar Esas malas compañías Y Salir de lo que Le enseñan Uno tanto En el colegio Que no Digo que no sea importante Pero que Pero que puede ser Como Limitante Quiero decirle algo A Cata Respecto A ella Lo que estás Contando De tu papi Que él escribía Con una métrica Con una Como por una regla Mejor dicho Y a mí Esa poesía Que se escribía Antes Te cuento Que para mí Es una joya Y es un tesoro Pues eso es algo Que ya no se encuentra Y Y bueno Y qué sucede Cuando tu padre Ve que tú rompes Con la norma Que tú ya quieres Ese es el verso libre Que ya encuentras Otras formas ¿Qué opina él? Dime Fue duro Fue duro Porque él se reía Y porque él decía Como Ay Pues ya de hoy en día Que Que solamente Mezcla imágenes Que no tienen nada que ver Y Y que Pues que no tiene Para él Algo que no tenía rima Era como algo Que no tenía musicalidad Entonces A mí me daba pena Mostrarle a veces Mis poemas Porque Pues no tenían rima Entonces yo me sentía Como Como un poquito transgresora Porque Porque yo no quería Que rimaran Sí Sí estoy de acuerdo En que son una joya Pero Pero pues a mí Casi no me gusta No sé Casi no me gusta Porque me gusta más Que la palabra Que vaya En el poema Sea la palabra Que aparece Como con esa fuerza La palabra que surge Y no necesariamente La palabra que tenía Que acomodarse Ahí como Como un rompecabezas En cambio Él sí Él sí defendía Pues todo el tiempo La poesía Con rima Como Unas métricas Más tradicionales Aunque en la métrica No creo que No creo que Él respetara tanto Pues como ese tipo De métrica Pero sí la rima La rima Sí para él Era importante Y a veces No sé Como que para mí Hace que Que el poema No vaya A la misma Como a la misma región No sé si al cerebro O qué Pero como que el poema Ya para mí Es otro tipo De experiencia Y no Y no la de estar Viendo las palabras Ahí con su Con su potencia Con su presencia No sé Para mí se vuelve Algo más musical Sí Definitivamente Cuando le buscan La rima Como tú dices Son palabras Que de alguna manera Se deben de acomodar Al poema Pero deben también Responder a la voz Del propio poema Y sin embargo También en la tuya También hay musicalidad En tu poesía También hay musicalidad Así no haya rima Yo quisiera Que en este momento Hiciéramos un ejercicio De definir Qué es poesía Para ti Empezando A pensar A reflexionar En ese momento En que te sientas Como definirnos En tres o cinco palabras Por ejemplo Silencio Respeto Bueno Lo que tú consideres En cinco palabras ¿Qué es ese ejercicio De poesía Cuando tú lo concibes? Esa es como Mi pregunta O mi Quiero que me Que me respondas Es Esa pregunta Me parece muy difícil Yo creo que La poesía No sé cómo definir La poesía Porque La poesía Yo la veo como Un acto Contemplativo Pero no se limita A describir Lo que uno está sintiendo Sino que se Sino que crea Como otro universo Crea algo La poesía Para mí No es algo Tan pasivo Como Relatar Con otras palabras Lo que pasa Sino Que es Crear Un ser Ahí Pues Como si la poesía Fuera un ser O sea Uno está creando algo A partir de Una emoción Puede uno hacer Un ejercicio intelectual De observar algo Contemplarlo Observar muy bien Yo creo que para ser poeta Hay que observar muy bien Pero no es tanto Para mí O no es suficiente Con ese ejercicio intelectual Ni con el ejercicio Contemplativo Sino que Si uno como que Vomita algo Que lo está Lo está incomodando Porque Porque es una necesidad No sé Yo por eso es que A mí a veces me cuesta Eso de Escribir Con un objetivo O escribir para un concurso Porque cuando yo escribo Es más porque Me surgió esa necesidad De escribirlo Dado que Lo que me pasaba Me arrebataba Y no No lograba Desembarazarme De esa sensación Sí Y es la primera vez Que escucho una definición Tan bella ¿Sabes? Porque para todos Es una experiencia distinta Para todos Créeme Es una experiencia distinta Y yo quería Llevarte exactamente A ese plano A que tú misma Te miraras Qué sucedía en ese momento Cuando empezabas a crear Entonces has dicho Muy bien Que es la contemplación Porque la contemplación Va en la mirada En lo que tú ves En las imágenes En cómo Cómo es lo que te rodea Y cómo te impacta Y cómo impacta Eso el ser Y esa es una de las características De los buenos escritores Catalina Lo que es la observación La contemplación El crear Es como dar vida Y como tú dices Es como Como vomitar Desde el ser algo Esa palabra Vomitar No es muy linda Pero es muy Da mucho alivio Sí O dar a luz Pero es que Claro Para mí contemplar Lo que quise decir Fue que no era suficiente Porque el que contempla Es como un recipiente Que está Muy despierto Muy receptivo Y eso es importante Esperando que lleguen las cosas Para canalizarlas Y convertirlas en algo De ahí se pasa poesía Pero para mí Es algo que va Más allá Y siento que Que no solamente No solamente se limita A estar despierto Estar receptivo Sino a A que Es algo visceral Que pues Tiene que salir Mira Mira que la poesía Digamos que la poesía sucia De Hattin De Bukonsky Y de otros Que no recuerdo En este momento Se basan precisamente En esa palabra Que tú has dicho Es algo de las vísceras Es muy visceral Y es ese movimiento Desde las vísceras Y desde el interior Hacia afuera Y de afuera Hacia adentro Y eso es un movimiento Y es como un círculo Que va y viene Y va y vuelve Y así Entonces en ese sentido Pues muy bello Este pequeño ejercicio Que has hecho Porque yo quería Eso Eso es un código Cata Es un código Que uno tiene Como secreto Con uno mismo Al momento de hacer poesía Entonces reconocer Ese código Al momento de escribir Es para uno Como escritor Muy bonito Y también compartirlo Muchísimas gracias Por responderme la pregunta No, gracias a ti Por hacérmela Creo que Como que no No recuerdo Si ya me habían hecho Antes esa pregunta O si yo misma Me la había hecho No sé Voy a leer este Que se llama Beso Antes del beso Eres sombra Y criatura en suspenso Nube oscura A punto de descargar Su rayo Corcel andariego Que regresa a mí Silencioso Y sediento Tu boca llega Desde el aire Se descuelga Como el pecho De un petirrón Rojo Nuestras lenguas Órganos inquietos Siempre húmedos Y desnudos Son dos animales De agua Que resbalan En su abrazo Moluscos Ondeantes Y eléctricos Que se expanden O se contraen Se ahuecan O endurecen Siguiendo una líquida danza De formas mutantes Compenetrándose El silencio El silencio Después del beso Es ardiente Anticipación Descomposición Flor cerrada Buda Exhalará un clamor De aire negro Las sábanas Le cuentan Sus secretos A la luna Bajo una luna De fósforo Ella pasea Su mano Entre las sábanas Extendidas En el patio Huelen A jabón azul Y rayos De sol Hoy En ella Enjuga Sus lágrimas En ellas Mañana Habrá de doblarlas Y guardarlas En un cajón Ignorar Todo esto Como nunca Sabrás de mí Bien podría Desaparecer En silencio No muriendo Sino Despacio Disimulando Mi presencia Como una flor Que cierra su corola O como una flor Que sigue ahí Sin ser vista Ahora Escribiendo Estas palabras Pensé En esas flores Que nadie vio En las mariposas Que se encuentran En sus últimas horas Las nebulosas Que no veremos nunca Las canciones Improvisadas Y entendí Lo pueril De esos primeros versos Los hombres Los hombres Los hombres No nacen en los árboles Los hombres No nacen de los hombres Fueron niños Y antes de ser niños Fueron mujer Fueron la madre Los hombres Cuando están muriendo Recuerdan a la madre Las madres Cuando los están pariendo Los saben mortales Vea Ahí hay como rima ¿Cierto? Lo que queda No, no No le di rima Pero si está muy hermoso Ese poema Y muy profundo De una reflexión Muy profunda Me gustó mucho Gracias Lo que queda La luz Constantemente Está huyendo Y de cada cosa El aroma Arrebata su esencia Irrecuperable Ninguna nota Regresa a su guitarra Mis lágrimas Sobrevivirán A mi corazón Discontinuidad de las almas Deambulo por estas calles Tratando de encontrarte De recrearte De decir Esto no es un sueño Alargo mi mano Y no encuentro la tuya Encuentro este ladrillo Esta presencia Que apenas es viento Este vacío Que imita tu forma Este instante En que te acabo de perder La mano Que está posada En la redondez De mi seno No es tuya Es mi mano Y es tuya Otra vez me doy cuenta De la discontinuidad Entre mi alma Y la tuya El que voy a buscar Que fue el último Que escribí Ay tan raro Que no lo encuentro Ah no Si ya sé Donde está O si quieres Respondo alguna pregunta Es que no encuentro El poema Que estaba buscando Durita Me pregunto Ahorita ¿Cierto? Ah la encontré Ya Se llama Vanitas Cuando esté muriendo De arte Y no de amor Y una voz de tenor Exclame Catalina Gusanos de terciopelo Alistarán la púrpura La sangre llegará A su definitivo cansancio Exhausta de oxígeno Excesivamente férrea Noche de un sueño subterráneo Noche del grito Que rompe la clepsidra Cuando muera de arte Y no de amor De mis huesos Saldrá yeso Y un manseo Esculpirá Mil cráneos diminutos Ninguno recuerda A un gesto Mi ojo izquierdo Llorará Cuando el derecho Secuestre El último fulgor Cuando muera de arte No sabré Del dolor De decirme adiós Cata una pregunta Sí Señora Quisiera saber Cuántos poemas Tienes escritos Cuando te proyectas No sé A la vuelta de un año Dos años Publicar Yo tengo Quisiera saber Cuáles son tus proyectos No Pues yo tengo escritos Tal vez no más de cien Y No pues proyecto En este momento estoy Pero En otro libro Que es en colaboración Y estoy Aportando más que todo Con ilustraciones Y algunos poemas Pero que sea un libro Completamente mío Todavía no me lo he puesto Como Como un objetivo Concreto Había hecho uno Con Algunos de los que les leí Y con ilustraciones Pero es que como que Ya casi no me gustan No sé No sé Como que yo los leo Y siento que Quisiera Hacer algo Totalmente diferente Algo nuevo Y por eso es que no No me animo Ya los ilustré Todos Ya está listo Pero no sé Cata Cata pues yo te digo Que están muy bellos Tus poemas Que mereces Compartir Toda esa Esa belleza Y ese conocimiento Con los que te queremos leer Yo te animaría mucho A seguir adelante Con ese proyecto De publicarlos Y ya los tienes Ilustrados y todo Muchas gracias Yo sé que hay mucha gente A la que no le van a gustar Pero qué rico Que hay gente A la que sí Qué bueno Otra cosa Sí Perdona Creo que a todos Nos ha encantado Tus poemas Y sobre todo Que son muy discientes Muy expresivos Quisiera preguntarte Cata Qué es lo que más te inspira Cuando empiezas a escribir Cuando empiezas a crear Un poema De qué De qué te rodeas O qué Cómo es tu ambiente Porque yo sé Que muchos de los poetas Escriben Y cuando vuelven A leer estos poemas Como tú dices Vuelven a replantearnos A veces totalmente El original realmente Nunca es el El que Final Pública ¿No? Siempre tienen Unos cambios Entonces cuéntanos Qué te inspira Cuál es tu proceso Para escribir los poemas Pues A veces estoy No Estoy como Haciendo cualquier otra cosa Y Y de repente Eso me distrae La necesidad De escribir Sobre algo Que no tiene nada Que ver Con lo que estoy haciendo Como la necesidad De parar O que me estoy Empezando a quedar Dormida Y hay una idea Y hay una idea Que me viene En ese momento A la mente Entonces Como en el poema Que les leí De falsa alarma Algo que Que no me deja dormir Y que se convierte Como en ensueño Pero No siempre lo logro Entonces Entonces empiezo a recordar Y escribí un poema Recuerdo La casa de Armenia Entonces del terremoto Pues Me acordé De esas anécdotas Y salió un poema Y otras veces Es leyendo Estoy leyendo algo Y esa reflexión Pues No se convierte Como en una reflexión Ensayística Sino que la reflexión Se convierte en poema Y Y de ahí sale Ya Es como que Cata Quiero decirte Que Que este recorrido Que nos hace Sobre tu poesía Y la manera Como construyes Y como creas Es algo Que yo he escuchado Créeme En muchos escritores Buenos Y gente importante En la poesía Que han llegado Lejos Con su poesía Y es una fuerza Interior Que te alberga Y esa es la que Que te habla A través de la nostalgia Esa es la que te dice No me gusta este poema Esa es la que te critica Tus propios poemas Y es esa lucha interior Contigo misma Y con esa fuerza Que se llama poesía Que hay que reconocerla Y aceptarla Como nuestra Como nuestra otra alma Como nuestro Otro abrigo Nuestra otra piel Y Y hay que también Escucharla Y todas las características Que has dado Es de esa fuerza Que está presente en ti Y siempre te habla Y te dice Esto Aquello Yo no quiero Esto así Quiero que mi poesía Sea de tal Y de tal Otra manera Y eso lo tienen Los grandes Ay Francesca Muchas gracias Qué bonito Nunca pensé eso Pues Sí Como que nunca hablo De Nunca comparo O hablo con otras personas Ve ustedes O sea Es que los inspira Cómo escriben Porque Hay que Sí Hay como que Sentar a la Catalina poeta Delante de la Catalina científica Y hablar con ella Muy seriamente Y ese ejercicio Es fabuloso hacerlo Y en esa medida Empiezas a hablar Con tu fuerza interior De poesía Y ya se ponen de acuerdo Y ya luego Publicas un libro Así hermoso Como lo tienes Gracias Yo quería Solamente para terminar Decir que En esta cuarentena Quise también Intentar escribir Haikus Que De lo poco Que pude estudiar Es que Tienen una Estructura De 17 sílabas 5 7 Y luego 5 sílabas Entonces Ahí estaba también Esa especie De 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 camisa de fuerza Que había que respetar Y Para mí fue Más cómodo De lo que pensé O sea No necesariamente El hecho de que Yo escriba verso libre Quiere decir Que entonces Sea lo único Que yo Pues como que Quiera hacer Entonces Quise escribir Haikus Y pues como son Tan corticos Igual les leeré Unos tres Este dice Pimienta rosa Perdón Lo a leer Con otro Con reentonación Pimienta rosa Perfuma nuestros besos Perlas que ruedan Te cuento Que el ejercicio Está muy bello Y muy bien hecho Catalina Nosotros vamos A tener aquí Con Luz Marina Invitada A una chica Que se llamaba Yo creo que tú la conoces La Margarita Lozada Vargas Ella escribe también De una manera muy breve No Haikus Pero sí De una manera Muy breve Igualita Haz de cuenta Los poemas De dos o tres renglonsitos Pero son tres Tres renglonsitos Que te llenan Que te llegan al alma Que te mueven Y así están Estos que estás escribiendo Es un ejercicio Maravilloso El que haces Gracias A paso lento Deshago el camino Me vuelvo noche Y de pronto Notas lejanas Eclipse de campanas Mi propio eco Y pues ya Se acabó el tiempo O no Si quieren Sigo Si quieren Sigo Pero yo no te puedo dejar Ir sin una última pregunta Así Gabriel Gastón Te pregunta Según Freud Los sueños Son las emociones Enterradas en la superficie Subconsciente Que suben a la superficie Consciente Y se exteriorizan En tu ejercicio poético ¿Crees que la poesía Puede llegar a tener Una definición similar? Sí Sí, yo creo que sí Hay como una correspondencia Ahí Porque muchas veces El poema Sale Y uno cree que salió De la nada Que era lo que yo decía Ahorita Que no tenía pensado Escribir sobre un tema No era que yo me sentara A pensar Bueno, voy a escribir Sobre una lámpara ¿Qué pienso sobre la lámpara? Sino que Está esa emoción Ahí como oculta Y escribir el poema Es ser capaz De hacerlo Surgir a la superficie Entonces Yo creo que sí Se parece mucho a eso A sueños que uno olvida Y de pronto Ese es el poema Un sueño que uno olvidó Una sensación que tuvo Tal vez durante la vigilia Y quedó convertida En algo subconsciente Y el poema Lo ayuda a surgir A la superficie Puede ser eso Pero Yo de psicoanálisis No sé Entonces No sé si sí es Pero lo veo como que Puede ser algo similar Porque Porque No siempre No siempre soy capaz De escribir Con un tema en la mente Sino que Surge muy de la nada Muy como Con un ejercicio De De pescar cosas Del subconsciente Y Si me ha pasado También que he escrito Poemas Bueno Solamente creo que una vez Escribí un poema De un sueño muy lúcido Y muy extraño Que tuve Y pues También si uno tiene sueños Muy raros Creo que Puede de ahí sacar poemas Como Extraños Catalina Muchísimas gracias José Alfredo Ortiz Vanegas Cristian Rincón Gabriel Ángel Y demás personas Que hicieron sus preguntas Francesca A ti Por traer Tan excelente Tan excelente Poeta Catalina Me encantaron Sus hermosos poemas De esta Que fue un espacio Muy agradable Y te deseo pues Que vuelvas después A acompañarnos ¿No? Esto va a ser tu espacio Cuando quieras Cordialmente bienvenida Gracias a ustedes Por la invitación No a ti Entonces te espero Cuando desees Cordialmente bienvenida A los invitados Muchísimas gracias Por acompañarnos También para ti Y para todos Que tengan una felicidad Muchísimas gracias 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 a ti Gracias Catalina Un abrazo Y cuídate mucho A ti Gracias Bueno a ti Un abrazo Igualmente